El proyecto Manhattan fue un programa de investigación y desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo como objetivo crear la primera bomba atómica. Fue una operación ultrasecreta dirigida por Estados Unidos con la colaboración de científicos de varios países que tuvo un impacto profundo en la historia mundial. Corría el año de 1942, un año crucial en la historia del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Europa, la Alemania nazi de Adolf Hitler había conquistado gran parte del continente y estaba en plena ofensiva en el Frente Oriental. Mientras que en el Frente Occidental, las fuerzas aliadas estaban preparando la Operación Torch, un desembarco en África del Norte. Por otra parte, en el Pacífico, Japón había atacado Pearl Harbor y estaba en una rápida expansión en el sureste asiático y en el Pacífico Sur, enfrentándose a las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, el holocausto estaba en pleno apogeo, con millones de judíos y otras minorías siendo perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Mientras tanto, la tecnología y la ciencia estaban desempeñando un papel fundamental en la guerra. Con desarrollos significativos en áreas como la aviación, la comunicación y la investigación médica. En medio de este turbulento contexto mundial, el Proyecto Manhattan estaba en pleno desarrollo, con el objetivo de desarrollar la primera bomba atómica. Este proyecto cambiaría la historia y tendría un impacto duradero en la forma en la que el mundo comprende y utiliza la energía nuclear. El proyecto fue liderado por científicos destacados como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y otros expertos en física nuclear, quienes trabajaron en laboratorios secretos en todo Estados Unidos para desarrollar esta tecnología revolucionaria. Los científicos del Proyecto Manhattan trabajaron arduamente en la construcción de laboratorios especializados, como el famoso laboratorio de los Ádamos en Nuevo México, donde se llevaron a cabo experimentos y pruebas para desarrollar la bomba atómica. Sin embargo, el proyecto también enfrentó una serie de desafíos tanto científicos como éticos, pues en su desarrollo se encontraron con numerosos obstáculos técnicos y científicos en la búsqueda para crear una bomba atómica funcional. Además, también hubo serios dilemas éticos en torno al uso de un arma de destrucción masiva y las implicaciones morales de su desarrollo y un eventual uso en la guerra. A pesar de los desafíos, el Proyecto Manhattan logró su objetivo y se llevó a cabo la primera prueba exitosa de una bomba atómica en julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, conocida como la Prueba Trinity. El Proyecto Manhattan tuvo un profundo impacto en la Segunda Guerra Mundial, ya que llevó a la rendición de Japón después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945. También tuvo un impacto duradero en la historia mundial, marcando el comienzo de una nueva era en la guerra y la política mundial, con la proliferación de armas nucleares y la carrera armamentística entre potencias mundiales. A pesar de las controversias y los dilemas éticos, el Proyecto Manhattan también tuvo un impacto duradero en la ciencia y la tecnología. Los avances en física nuclear y tecnología desarrollados durante el proyecto sentaron las bases para numerosos avances científicos y tecnológicos en diversas áreas, como la energía nuclear, la medicina, la astrofísica y la computación. Hoy en día, muchos de los sitios históricos relacionados con el Proyecto Manhattan se pueden visitar, como el Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, el sitio de la prueba Trinity y otros lugares emblemáticos tanto en Estados Unidos como en otros países que jugaron un papel importante en esta historia. El Proyecto Manhattan fue uno de los proyectos de investigación y desarrollo más grandes y costosos de la historia, con un presupuesto total de aproximadamente 2 millones de dólares en esa época, lo que equivaldría a más de 25 millones de dólares de hoy en día. El Proyecto Manhattan fue un programa científico y tecnológico sin precedentes, que cambió el rumbo de la historia mundial de una manera profunda y duradera. Fue un esfuerzo monumental que involucró a algunos de los científicos más brillantes de la época y llegó al desarrollo de la primera bomba atómica. Aunque su legado se puede ver en avances científicos y tecnológicos posteriores, así como en la política internacional actual, también plantea preguntas y reflexiones profundas sobre el papel de la ciencia, la ética y la responsabilidad en el desarrollo de tecnologías con un potencial destructivo. Por otro lado, el legado del Proyecto Manhattan también plantea cuestionamientos éticos y políticos complejos. El uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki causó una devastación masiva y tuvo consecuencias humanitarias y medioambientales a largo plazo. Esto llevó a debates y reflexiones sobre la responsabilidad de los científicos y gobiernos en el desarrollo y uso de tecnologías con potencial destructivo, así como sobre la carrera armamentística nuclear y la necesidad de controlar y regular el acceso a armas nucleares. En conclusión, el Proyecto Manhattan fue un hito histórico que tuvo un impacto profundo y complejo en la ciencia, la tecnología y la política mundial. Su legado perdura en la actualidad, planteando preguntas éticas y políticas fundamentales sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, y resaltando la importancia de la responsabilidad y la reflexión en el desarrollo y uso de tecnologías con potencial destructivo. Si te gustó este vídeo dadle a like y suscríbete, y comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.